Y ahora les vamos a presentar a Inés y a su hermana Luna. Ellas son mellizas. Cada una pesó a nacer apenas 500 gramos. Ahora ganan peso y se recuperan poco a poco en la UBI del Hospital 12 de Octubre. Sus padres pueden verles cuando quieren porque es de los pocos servicios abiertos las 24 horas del día. Además, permiten el contacto piel con piel entre el cuerpo del niño y su propio torso. Un método de recuperación que les ha valido un premio. El de las mejores prácticas en gestión de calidad. Raúl ha estado en la UBI comprobando cómo trabajan médicos y enfermeras. José Miguel es un padre canguro. Sostiene sobre su pecho a su hija Inés. Nació con apenas 500 gramos y ahora se recupera en la UBI del Hospital 12 de Octubre. Lo mejor es estar todo lo que pueda. Si puede estar las 24 horas, lo que pueda. Yo suelo estar 7, 8 horas por ahí. Yo estoy súper a gusto. Estoy encantado de ver que estás haciendo todo lo que puedes hacer. Bueno, Bianca, te voy a dar a tu bebé para que te lo pongas piel con piel, ¿vale? Todo lo hacemos nosotros. ¿Ya ves? ¿Tora? No te preocupes. No te preocupes por eso. Ahí está. ¿Ves? Tú nada, tú solo. Dedícate a disfrutar de tu bebé. El contacto piel con piel entre el cuerpo del niño y el de los padres es una de las iniciativas por las que destaca este hospital. Se ha demostrado que así los bebés se recuperan mejor. Están haciendo el método que se llama el método canguro. Es como tener un cangurito. Es meterlo aquí en una faja que lo cubre todo y el niño pues nota los latidos de su madre, las respiraciones, como si tuviera la tripa. Para niños muy pequeños, para controlar la temperatura y eso, lo mejor que la incubadora más cara del mundo es la piel de su madre y la temperatura que le transmite a su niño, a su bebé. Bianca, tú eres de Rumanía. Sí. ¿Y Leticia cuántos días tiene? Catorce. Catorce. Tú no conocías este método, ¿no? No, no, no lo conocía. ¿Y qué te parece? Muy bien. Aquí, en la unidad neonatal, las puertas están abiertas las 24 horas del día. Así, los padres pueden estar con sus hijos el tiempo que quieran. Por eso, les han premiado, por la forma de cuidar a los niños prematuros. Lo que procuramos es hacerle un entorno lo más parecido a la tripa de su madre. En la incubadora la tapamos con una mantita para amortiguarle el ruido y amortiguarle la luz. Yo imagino que para los hombres, hacer esto también es como un mensaje de gente que dice, uy, no sé yo si me atrevería. Sí, ¿no? Hay que atrevernos los hombres. Por supuesto, por supuesto que sí. Yo se lo recomiendo a todos los padres que lo hagan. Ahí está la leche. Pero el 12 de octubre destaca también por ser el único servicio del país que dispone de un banco de leche materna. La leche, que sobra a algunas mamás, se congela y luego sirve para que los bebés prematuros se recuperen mejor. Un banco de leche es un centro especializado en la recogida de leche que nos donan otras mamás. Siempre para recogerla tiene que cumplir una serie de criterios de que no tengan riesgo de infección, etc. Entonces, una vez que ya recogemos y vemos sus características, lo que hacemos es congelar la leche de esas mamás y en determinados días lo que hacemos es pasteurizarla, como se pasteuriza la leche de vaca, pues un poco para evitar transmisiones de infecciones, etc. Este es el número de la donante, este es el número de bote de esa donante, la fecha que se ha pasteurizado y luego las características que tiene esa leche, porque luego también analizamos sus características porque hay leches que son más ricas en proteínas, en grasas, tienen más calorías, entonces esas están más indicadas para niños que tienen bajo peso o que tienen más problemas para ganar peso. No es la primera vez que este hospital recibe un premio. En 2007, el Ministerio de Sanidad y Consumo ya le concedió el primer premio nacional de calidad.